Miren a donde hemos llegado ¡Tan, tan, 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 tan! ¡Ale! ¡Holi queridos y familia! ¡Bienvenidos a otro video! Yo soy Lili y si es que todavía no nos hemos conocido pues saludos, ¿qué tal te va? Antes de entrar al video de hoy quería aprovechar esta oportunidad para invitarlos a suscribirse a este mágico y hermoso canal donde nos amamos todos con la cura y compasión y también activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas absolutamente de nada apenas subo un video te vas a notificar vas a comentar, puedes conversar les de corazóncito tu comentario y la pasamos regio como ya han podido ver, bueno, por la introducción del video y también por el título ahí abajo visité las oficinas de YouTube ¡Sí! No es broma los headquarters, que es como se le llama las oficinas principales de YouTube que están en San Francisco, en Estados Unidos y la verdad que increíble o sea, de verdad que increíble les voy a ir contando paso a pasito como fue todo primero que nada, para poder entrar a las oficinas no es que hayan tours, no es que puedas hacer cita tienes que conocer a alguien esa persona después te puede invitar a poder pasar a las oficinas y hacerte un recorrido, ¿no? yo no conocía a nadie, fue Jaime él tiene un amigo que él conoce y él trabaja en YouTube y en realidad él trabaja en las oficinas de Miami pero justo se dio la casualidad de que también estaba visitando San Francisco por trabajo y estaba en las oficinas y nos dijo, chicos, vengan que les doy un tour nosotros, ¡y por favor! entonces, pude entrar ver todo de cerca y les voy a ir contando paso a paso nuestro amigo Juanjo nos dijo que nos iba a confirmar más o menos la hora pero que de todas maneras sale en la tarde entonces en la mañana Jaime y yo nos despertamos en el muy ventoso y frío San Francisco y yo quería desayunar dimsum entonces fuimos al Chinatown y compramos unos dimsums así unos siumay deliciosos para llevar a una panadería que era increíble nos han puesto un montón más de lo que vamos a comer pero bueno, ya lo que hemos pedido lo que hemos pedido tú sentadme, necesito comer dame, girl, llame no, así nomás, no, con la mano ay, qué fino eres y bueno, después de eso acompañé a Jaime un par de reuniones que tenía por la ciudad y luego fuimos a almorzar con su amigo Don Don es su amigo colombiano que está viviendo ahorita en San Francisco y que era un co-founder del startup que ellos empezaron hace varios años cuando Jaime vivía en San Francisco por si no sabían Jaime salió a vivir en San Francisco tuvimos buenas reuniones y ahorita estoy con Don el amigo colombiano es Jaime saluden a Don todos nos estamos buscando en Sudepa Sudepa es la voz ahorita y me encanta porque tiene un banner gigante de House of Star que es un montón de coleccionables eres como yo te encanta coleccionar cosas y de ahí Juanjo nos dijo sí chicos, vénganse vamos para las oficinas y fuimos y yo por supuesto llegué toda entusiasmada lista para grabar absolutamente todo ya terminamos de almorzar y sigo muriéndome de frío pero miren a dónde hemos llegado tan 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 lo primero que noté al llegar fue que habían un montón de personas de seguridad pero es que no se imaginan la cantidad y yo llegué entusiasmada como que grabando el logo afuera de las oficinas todo y como que se nos acercó la seguridad ustedes tienen reunión que hacen por acá y todo nosotros como que sí, sí tenemos reunión nos fuimos al escritorio al frente la recepción encontraron a Juanjo Juanjo nos estaba esperando con nuestro fotochef con nuestros nombres luego hice la pregunta del millón le dije Juanjo ¿puedo grabar acá? y me dijo no Didi no puedes grabar y me dice que podía grabar en algunos lugares que sí grabé por ejemplo llegamos a la recepción que estaba increíble la recepción de ese edificio súper súper cool y tenía hasta esta máquina de juegos voy a ver si me gano algo en esta maquinita yo tengo mis tokens especiales y voy a jugar quiero ganarme algo sí funcionan pero hay tech phones debería ir por eso pero algo más fácil como los fidgets no tengo idea no, voy por lo grande voy por lo grande no, 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 no otra vez otra vez yo no me rindo dale tienes dos monedas igual a la señorita le di pena y me regaló mi paletita es más está por ahí atrás mi paletita mi paletita de YouTube hubiera sido chévere que me regalara los headphones los audífonos de YouTube pero bueno me imagino que se podría meter en problemas por grabar los audífonos pero Frey sí me regalara la paleta después de eso Juanjo me dijo que de ahora en adelante ya no podía grabar pero podía tomar fotos y le pregunté Juanjo ¿por qué es que no puedo grabar? y aparentemente hubo un incidente hace unos cuantos meses del cual yo no estaba enterada que entró un creador de contenido que es como le llaman ellos los de YouTube llaman YouTubers a la gente que trabaja en YouTube por ejemplo a mí me dio Juanjo era un YouTuber y a los que nosotros decimos YouTubers que es una gente con canal les dicen creadores de contenido y entró una creadora de contenido que parece que no estaba emocionalmente estable y hubo un incidente de tiroteo en el que hubo gente que resultó herida eso fue hace unos cuantos meses yo no estaba enterada pero por eso es que había tanta seguridad y antes la gente podía entrar sin ningún problema y grabar mostrar todo pero ahora por eso estos temas de seguridad son mucho más estrictos entonces han prohibido las grabaciones bueno subimos unas escaleras y llegamos a lo que era una cafetería las cosas eran todas gratis ahí en las cafeterías había popcorn de varios sabores había frutas todo es súper sano y orgánico en las oficinas lo primero que llamó mi atención fue que había un montón de salas de llamadas porque ahí no es tanto como que espacios de escritorio sino como espacios para hacer videollamadas y todas las salas tienen nombre como de cosas que se han hecho virales había la sala Grumpy Cat había la sala Hello Kitty luego seguimos explorando y pasando por las pasadizos me di cuenta de algo súper interesante que es que en YouTube los baños no tienen género los letreritos que hay en los baños bueno los baños son totalmente unisex se aplica para cualquiera que lo quiera usar pero lo que sí hay en los letreros es como un icono de urinario y tiene el símbolo de retrete para que la gente dependiendo de lo que necesite usar sabe a dónde meterse pero no hay nada de tema de género de mujer y hombre y solo aquí ponen hombres y mujeres me parece algo súper súper genial que en verdad debería haber en todas partes y luego me di cuenta que mientras seguía caminando a cada rato me encontraba como que no con una cafetería cafetería pero con mini kitchens que tenían chocolates digamos lo orgánico y lo sano todo estaba a la vista al alcance la fruta los diferentes tipos de aguas los refrescos pero si buscabas como que en los cajones de más abajo igual había como que chocolates y cositas pero digamos que lo que te ponen más al alcance es lo sano para motivarte a comer sano pero no te impiden comer los chocolates y como les digo todo es gratis brothers si yo trabajara ahí comería chocolates todo el día luego llegamos a un área común donde me pude grabar un poco el espacio era súper chévere grande era como una especie de cosa de reportaje tipo YouTube y yo jugué ahí en las escenas súper divertidas me jura ahí tomé fotos grabé videos decía que lindo este espacio YouTube estoy como que soy la chica de YouTube y también ahí tenían una cafetería y había como que popcorn con sabor a barbecue y como que cosas súper raras pero buenazas hay canchita con sabor a barbacoa y me cogí por supuesto porque yo tengo una debería por el popcorn luego llegamos a un espacio que era demasiado genial que se llama el accessory station que es literalmente como que una estantería donde tienen un montón de diferentes accesorios tecnológicos como que cargadores de laptop de celular cables para todo tipo HMI no sé todo lo que puedan necesitar en una oficina ahí es que la gente simplemente va y los agarra es como si yo me olvido mi cargador o se me ha malogrado mi cargador voy saco uno y se acabó y es totalmente gratuito y le pregunté a Juanjo bueno los tienen que devolverme sino que se los prestarán mira yo solamente los devuelvo pero te los puedes quedar si quieres o sea no pasa nada te exigen que los devuelvas y es como que también sale ahorrador trabajar ahí en YouTube oye por ejemplo Juanjo nos contaba que él suele viajar con su laptop pero no suele llevar cargador porque sabe que va a tener el cargador allá y que no solamente es para usarlo en la oficina o sea lo puedes sacar para usarlo en el hotel o donde sea que se esté quedando y bueno luego lo devuelve o puede que no y da lo mismo luego también había en esas super cool escaleras que cuando estaba bajando dije oh por dios que es ese mensaje y era ese del video que también se hizo viral que era el del chiquito que vio en el dentista y estaba como que todo drogado y decía y en las escaleras decía fue como que luego nos fuimos al otro edificio que es el que estaba al frente que es donde ocurrió el incidente o sea que este era el edificio principal y ahorita está todo en remodelación o sea nos contaba Juanjo que esa recepción era como que increíble un locón pero ahorita en verdad está lleno de bolsas y construcción y cosas blancas y como que no se podía lucir bien pero dije ay no pasa nada igual ahí me dijo que no se podía grabar después nos llevó a otro piso donde tenían un gimnasio full equipo tenían hasta piscina este semi olímpica o sea 25 metros de largo pero de esta oficina tenía todo honestamente puedes vivir en la oficina no tienes que salir nunca de ahí creo que para eso lo diseñaron de esa manera ahora que lo pienso bueno de ahí volvimos al lobby y había como un tazoncito lleno de chocolates y me cogí dos sneakers estaban ahí de regalo como que llamándome tenían que cojar el sneaker y luego salimos como un patio que tenía un jardín enorme casi como un bosque que se metía y lo loco era que en ese bosque disque jardín extraño había un montón de gnomos por todas partes a lo que estatuillas de gnomos había uno ahí había otro ahí había otro ahí y estaban por todos lados ahí pueden ver las fotos pero no pude grabar porque me contó Juanjo que justamente en ese lugar fue donde ocurrió el incidente entonces ahí particularmente habían tres personas de seguridad a falta de una o sea no saben lo que era y por supuesto no quería que me dieran la atención igual me tomé fotitos frente a una pared que decía YouTube así súper bonito y estaba simpático con muchos colores luego entramos y dimos un poco más de recorridos por las oficinas que eran muy parecidas a las del otro edificio y lo que sí era súper chévere es que tenían un tobogán enorme así gigantesco rojo como que con tres hileras que vivían del segundo piso al primero y le dije Juanjo dime por favor que puedo subirme de ese tobogán y me dijo no solamente es para empleados por una razón muy sencilla y que ahora que lo pienso tiene mucha lógica que pasa si tienes un accidente cuando te caes del tobogán te tiras del tobogán y no sé se te rompen unas piernas se te rompen un codo lo que sea en Estados Unidos pues demandan por todo dicen que podrías demandar a alguien si es que te caes y te haces daños lo que YouTube no quiere es de que los demandes en caso te pase algo tirándote del tobogán entonces si es que eres un guest no te puedes subir pero si eres un empleado dicen no vas a denunciar a tu propia empresa en la que trabajas aparte imagino que tiene algún contrato que impedirá que si te haces daño entre las oficinas los hagas responsables no tengo idea el punto es que los invitados no podían subirse igual me tomé mi fotito otra cosa que vimos que había era un cuarto de masajes si tienen un cuarto de masajes para los empleados ahora no es que los puedes usar todos los días si hay una masajista ahí totalmente a tu disposición cada segundo de cada día no pero creo que en algunas ocasiones especiales es como para recompensa o si es tu cumpleaños o no me acuerdo bien como era pero igual tienes ahí tu sala de masajes es que eres un empleado para poder disfrutar pasemos por más espacios y cada vez veía espacios mucho más originales había una van en la que habían abierto totalmente un costado y habían puesto como que muebles dentro y era como una sala de reuniones totalmente abierta super super genial quise tomar la foto pero no me dejaron porque era el espacio de trabajo y por el tema de su vida no se podía tomar foto a los espacios de trabajo en particular a lo que si pude tomar la foto fue un dibujo super chévere que había una pizarra al costado que había hecho alguien del anime muy paja y otra cosa que también me llamó la atención es que había un montón de gente con sus perritos y con correas las oficinas son todas dog friendly no puedes llevar a tu gato porque decía que no era cat friendly pero los perros sí no tengo idea por qué no los gatos a mí no me juzgan no me discriminen no soy yo son ellos esas son sus reglas alguna razón habrá detrás estoy segura y era lindo porque todos los perritos estaban por ahí con sus amos y es como que si yo voy a trabajar así regio y llego a Mr. Darts igual por si no y están acompañándome bueno de ahí vimos un par de pasos más con oficinas y volvimos a la recepción donde había un como que cosito con un montón de paraguas súper chéveres que tenían una frase please return to the lobby so we can all stay dry entonces es una buena manera de como que convencer que siempre devuelvan los paraguas pero todo rojo y blanco con justamente los colores de yo del logo de YouTube y bien después salimos nos despedimos de Juanjo lo apapaché lo abracé le dije que muchas gracias porque le pasamos regio y esa fue la visita lamento no haber podido hacer un video con tantos detalles para que puedan sentir más la experiencia como era estar en las oficinas porque realmente fue espectacular como les digo habían estas reglas que eran súper súper estrictas por este incidente que había sucedido y me parece totalmente lógico y como que totalmente razonable espero que igual lo hayan disfrutado les haya gustado si tienen alguna pregunta de algo más en particular que quizás puede ser que no hayan mencionado en el video si es que me lo dijeron en las oficinas pregunten que saben que para eso estoy solo comentenme abajito en la cajita de descripción yo soy toda oídos y toda palabras antes de irme quería mandar unos saluditos sensuales para Alexia Novado Orbegoso Catarina Mastro Estefano Guille y Amanda Jessy Efraín Sofía Elena Iglesias Parra Milagro Saliaga Ey Cande Elizabeth Erika Serra y Yuli Fantasía besos y empachurramientos sensuales babies con eso me retiro y este video llega Sofía y nos vemos en un siguiente video no se olviden suscribirse bye yo soy Didi y si es que todavía no nos hemos conocido pues saludos que tal te va por si acaso no te estoy coqueteando voy a casarme por si acaso mentira si te estoy coqueteando ya mentira